¿Qué es la prostitución? Un poco comentar lo que hemos trabajado en Aragón en relación con este tema, con el tema de la prostitución, que lo abordamos y lo trabajamos para incluir cuando trabajamos el programa para las elecciones autonómicas. Entonces, como sabemos también, abordamos desde la perspectiva del ámbito de comunidad autónoma. Entonces nos ajustamos a ese ámbito de la comunidad autónoma y con la perspectiva también municipal. Entonces, un poco las medidas que de alguna manera fuimos incluyendo y abordando, pues sobre todo desde una perspectiva de atención sociosanitaria, el programa está colgado en internet y lo podéis consultar. Les voy a contar un poco también las líneas que trabajamos en su momento. Y luego también la necesidad de la formación especializada para la administración pública con este tema. Y luego también investigar y ver la normativa, tanto autonómica como municipal, para detectar aquellas normativas que pudieran suponer algún tipo de discriminación respecto a las trabajadoras sexuales. Y por último, pues el momento hoy para crear espacios de debate público. Y eso es en lo que estamos hoy. Y esperamos que esta sea la primera de una cadena de debates que podamos seguir haciendo e ir contando además con cada vez más agentes, incluso las propias trabajadoras sexuales. Entonces, bueno, pues hoy vamos a abordar para que nosotras Laura Pérez, que es concejala en Barcelona, que lleva la concejalía de Feminismos y LGTBI. Y ella nos contará también un poco lo que han trabajado ahí, el diagnóstico un poco también de la ciudad y nos comentará también las políticas públicas que están llevando desde el ayuntamiento, desde el ámbito municipal. Y también nos dará un poco de repaso por las normativas y demás de las ordenanzas de cómo funcionan y qué efectos tienen. Y contamos también con Yulene. Yulene viene de aquí de Zaragoza, del Centro Alba, y ella abordará desde una perspectiva comunitaria y desde la salud. Entonces, bueno, como ellas son las que tienen el tórmate así como para contar, agradezco muchísimo que hayáis venido. Un tema que, como sabéis, es complejo. Nada es simple y desde el ámbito municipal, además, con una limitación muy específica. Nosotras en la ciudad de Barcelona, os voy a intentar explicar brevemente cómo he pensado esta primera exposición y luego, pues, donde os interese más o donde haya más debate podemos profundizar. Sí es cierto que yo, normalmente, cuando hago intervenciones y en este tema procuro no hacer muchas, además, porque nos guardean mucho en la ciudad y ha habido una campaña también mediática muy dura contra nosotras, procuro ceñirme al ámbito municipal porque tampoco soy ninguna experta en todo, en los feminismos ni en todas las áreas de trabajo. Sí que es cierto que en estos dos años, pues, incorporas aprendizajes de gestión municipal, pero es cierto que en los debates procuro ceñirme a lo que son mis competencias y como concejala de Feminismo lo que yo puedo aportar al debate sin tener las claves de nada ni ser, pues, la que va a descubrir aquí nada nuevo. Os quería explicar un poco, también, pues, porque como compañera de Podemos, cómo nosotras hicimos el trabajo previo en el Seno de Barcelona en Común, que es la candidatura que gana las elecciones en Barcelona. Explicaros también, una vez entramos al Ayuntamiento, qué es lo que nos encontramos, cuál es el diagnóstico de la situación que hacemos ya desde dentro y, por lo tanto, todo y que había un trabajo previo desde fuera para elaborar el programa, que nos encontramos cuando llegamos allí, que obviamente tienes mucha más información desde dentro que como partido o plataforma ciudadana que se presenta en algunas elecciones. Y tercero, explicaros un poco cómo hemos reorientado las políticas de prostitución en la ciudad de Barcelona, tanto para el abordaje del trabajo sexual como de la prostitución forzada. Y, por lo tanto, qué avances, qué actuaciones se han hecho estos dos años y cómo preveemos acabar el mandato y con las limitaciones que tenemos lo que nos gustaría hacer. Sobre el trabajo previo de Barcelona en Común, decir que nosotras nos organizamos por ejes, igual que los círculos, digamos, de Podemos. De hecho, vivimos esa doble militancia, ¿no? Yo soy Podemos y soy Barcelona en Común, Cataluña en Común, más no sé cuántas cosas que tenemos ahora mismo ahí en el panorama catalán. Pero el debate empieza en un grupo de personas, de mujeres, de expertas, del ámbito académico, del ámbito activista, que se unen al proyecto de Barcelona en Común. Empieza ahí el debate y se van sumando las diferentes fuerzas que acabamos formando la candidatura. Esto es Podemos, esto es Esquerra Unida Alternativa, que es Izquierda Unida, pero la versión catalana, no sé si a las compañeras de ahí les gustaría que lo dijera, pero bueno, muy estrechamente trabajado con Izquierda Unida, Iniciativa por Cataluña Verdes, ECUO y Podemos. Y es el Coyen, que es el núcleo que inicia con Ada Colau, ¿no? Pues vamos a presentarnos, vamos a conseguir apoyos. Dentro de los partidos, obviamente, los formales que ya venían trabajando, incluso gobernando durante tiempo, había diferentes posicionamientos. Iniciativa por Cataluña, por ejemplo, con una postura más pro derechos, incluso con algún movimiento pro regulación en el ámbito catalán, con posturas muy marcadas, y Esquerra Unida Alternativa, totalmente opuesta, con un discurso muy diferente al de Iniciativa, con un discurso claramente abolicionista. Entonces, nos encontramos ahí en un debate que yo creo que fue muy rico, que nos pudimos entender en los puntos de consenso, para elaborar un programa. El programa, como lo planteamos, se divide en dos argumentarios diferentes. Uno es cómo abordamos trabajo sexual y el otro es cómo abordamos a catalanes, que es diferente, si me equivoco, disculparéis, tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual. No sé si es trata en castellano o en catalán. Trata en castellano, tráfico en catalán. Claro, esta división a nosotras ya nos crea un problema. Ya hay un sector de compañeras que apelan, entiendan a la totalidad, y nos dicen que tiene que haber un solo argumentario basado en la violencia, en entender la prostitución como un tipo de violencia contra las mujeres. Con lo cual, es uno de los pocos debates que se abre a la totalidad de los ejes de Barcelona en común. Entra desde el eje de urbanismo, jurídico, salud, intervención social, diversidad funcional, gente mayor... O sea, al final, creamos una metodología donde se hace un debate abierto con todos los ejes de Barcelona en común, y además invitamos a entidades y colectivos activistas del ámbito de la prostitución, a trabajadoras sexuales, a expertas en el ámbito jurídico en temas de trata. Y allí se crea un debate donde gana por mayoría esa discusión de argumentarios, que al final en lo que se convierte es esa redacción de un programa electoral, un programa electoral que ahora cuando lo revisamos casi que es mucho más valiente de lo que luego podemos estar diciendo en el gobierno, porque bueno, ya la primera salida, el primer posicionamiento, tenemos una campaña durante una semana de portada, durante una semana en el Periódico de Cataluña, con artículos de diferente tipos, con agresiones contra mí, contra ADA... Bueno, al final también va regulando el discurso sin que eso implique cambio de programa electoral. Simplemente es cómo gestionas también la serie de actores involucrados en las políticas de prostitución y aquí los medios de comunicación tienen un papel muy importante, sobre todo en un gobierno en minoría, un gobierno que está constantemente cuestionado por los medios de comunicación y que te obliga también a repensar el discurso o muchas veces incluso a ir haciendo sin darle notoriedad a los cambios que estás proponiendo, que es uno de los temas por los cuales yo bajo perfil también a nivel comunicativo. Y redactamos el programa electoral y ganamos las elecciones. En algunos de los debates de Podemos, de hecho uno donde abordamos prostitución en Lanzarote, una de las compañeras dijo lo mejor que hemos hecho es no posicionarnos en el programa. Claro, está muy bien, podemos evitar el debate, pero también es cierto que Barcelona en común salía a ganar. No salíamos a tener cuatro regidores, salíamos a ganar. O sea, si este debate lo hubiéramos tenido que hacer posteriormente no lo hubiéramos podido hacer como partido o no con la metodología que teníamos planteada, sino que nos hubiéramos encontrado en una posición yo creo mucho más compleja de la que teníamos yendo muy claramente a algunas elecciones. Y esto es algo a lo que yo como concejala me cojo muchas veces. Esto es algo que llevamos en el programa, modulemos, hablemos, debatamos, obviamente vamos paso por paso consolidando, pues obviamente tengo una concejala que es de la Unidad en el gobierno y tengo que hablar con ella y hablo y le explico y vas trabajando conjuntamente. O las concejalas de distrito, las que tienen un uso más intensivo en el espacio público, obviamente gestionar esto con los vecinos es complejo, entonces tienes que ir hablando. Pero teníamos un programa electoral y esto yo creo que es algo que nos ha favorecido a la hora de hacer políticas en Barcelona. El diagnóstico un poco, os lo explico en cinco puntos, no iba a entrar en la ordenanza de civismo, pero como no está María, os voy a explicar un poquito el análisis que hacemos sobre la ordenanza de civismo. Ayer organizaron el grupo Antibona, más varios grupos de investigación, entre ellos había un colectivo de investigación de laboratorio sociología jurídica, la doctora Piqui Contó y Alba Molina, explicando también temas de Zaragoza, que fue una de las intervenciones que quise escuchar porque venía hoy para ver también cómo lo explicaban. Pero es un informe que ha hecho un análisis de todas las ordenanzas a nivel municipal que tenemos en el Estado español y algunas italianas, creo, había un poco de análisis fuera de España, de cómo han impactado esas ordenanzas de civismo en las mujeres que están ejerciendo la prostitución en espacio público. Claro, Barcelona fue la primera ordenanza en la época PSC, que ahora además es nuestro compañero de gobiernos, cosa que también me complica mucho la gestión de las políticas de prostitución, porque no es una línea de las que no coincidimos, una de las más duras, con más contraposición de posturas. Ellos definen en aquel momento, hace ya 11 años, una ordenanza de civismo que por primera vez regula, bueno, desde mi punto de vista, la criminalización, la persecución o la penalización, en todo caso, de la prostitución en la calle. 11 años después, tenemos no solo este informe de Antígona, que es más exhaustivo, y además es un INAS-D, que está financiado por el Ministerio, que no lo ha financiado el Ayuntamiento de Barcelona, que es independiente, y que es de una calidad, vaya, que no se nos puede acusar de haberlo inventado nosotras. Pero incluso, antes de tener informes de este tipo, rigurosos, con datos, el gobierno anterior de Convergencia y Unión ya tenía informes encima de la mesa que empezaban a evaluar. Después de 10 años, creo que es un buen momento para que repensemos cómo estas ordenanzas están impactando en la vida de las mujeres. En el caso de Barcelona, que es el que conozco, se argumentaba, había varios argumentos para perseguir a las mujeres y moldarlas en la vía pública. Uno era, vamos a conseguir que haya menos mujeres en la vía pública. De hecho, esto crea mucha frustración en algunos barrios donde a los vecinos se les promete que las mujeres desaparecerán algún día, no estarán, estarán en otro lugar, que desconocemos, porque tampoco se apuesta por la regulación de espacio privado, con lo cual, igual de los no a través de ordenanzas. Pero el número de mujeres sigue estable, desde 2009 hasta día de hoy tenemos una media de 395 mujeres en el espacio público, arriba, abajo, 20, 30, pero ni se ha reducido considerablemente ni la ordenanza ha dado en ese sentido ningún buen resultado versus la promesa que se le hace a los vecinos que tienen más presión. Se nos dice, vamos a perseguir la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Bien, post ordenanza nace la directiva europea que marca, que define que no puedes estar multando o penalizando a mujeres que están en situación de trata. Esta ordenanza, obviamente, no va y dice, hola, buenos días, estás en situación de trata, entonces no te multo, no ocurre, de hecho, la mayoría de multas van con mujeres nigerianas que tenemos indicadores claros de que están en situaciones de trata, muchas de ellas menores, olvidas que no vamos a entrar en detalle, estamos multando a estas mujeres y no solo estamos recumpliendo la directiva que es un tema más legal o jurídico, sino que estamos vulnerando los derechos claros. Estas mujeres, después de contraer una multa, que además no pagan, hay un 10% de pagamento, de pago de las multas, no pueden acceder a una beca comendor para sus hijos o no pueden acceder a un tipo de ayuda de vivienda porque tienen una deuda con la administración no pagada, que es la mayoría, un 90% no pagada. Yo creo que ya teníamos argumentos además de la percepción de las mujeres obviamente con la pérdida de capacidad de negociación con los clientes a la hora de el uso de los clientes de me van a multar, me están persiguiendo, venga vamos, rápido tal y esto a ellas las deja una situación de debilidad muy fuerte. Vulnerabilidad y endeudamiento. Muy rápidamente yo creo que estas son nuestras conclusiones sobre la ordenanza de civismo nos hemos intentado cargar este tema hoy publico un artículo en el diario punto es multar no es una solución yo creo que ya hay un poco de consenso obviamente por el partido popular no y probablemente con convergencia tampoco pero incluso los que definieron en su día la ordenanza entienden que multar a las mujeres no es una solución y hoy tenemos datos que nos lo confirman y por lo tanto también estamos en otra posición para empezar el debate sobre crear nuevos consensos sobre el uso del espacio público entrar en procesos de mediación con las trabajadoras y los vecinos sobre el uso del espacio público o intentar regular de otra manera además esta ordenanza de civismo choca con las mismas políticas de los mismos partidos que a su vez estaban regulando los locales y por tanto el empresariado de la prostitución en Cataluña en Cataluña tenemos primero un decreto del señor Puyol y después una ley específica que aprueba y por lo tanto da amparo legal a todos los locales de alterne llamados locales de pública concurrencia que básicamente es que el empresariado si pueda abrir locales de prostitución y por lo tanto no estamos persiguiendo la prostitución en sí sino estamos persiguiendo un tipo de prostitución que es el de las mujeres en la calle podéis imaginaros los motivos hay aquí un tema bueno pues no queremos ver a las mujeres en la calle sinceramente directamente pero además si queremos darle capacidad al empresario para que se beneficie de la prostitución aunque no queremos que la mujer pueda trabajar de una manera independiente o al menos autónoma o no dependiente de los locales de alterne por lo tanto los mismos que decían proteger y tal son los mismos que regulan que además están en manos de los mismos empresarios de los mismos amigos de los partidos políticos en todo territorio catalán pero que a su vez persiguen a las mujeres tenemos un nivel alto de conflictividad de convivencia entre trabajadoras sexuales con mujeres que ejercen el espacio público y la vecindad aquí claro Barcelona la radiografía es Raval centro de Barcelona Convergencia y Unión las acorrala y las deja a todas en la misma calle os podéis imaginar que vivir en esa calle es jodido nadie quiere vivir en esa calle nadie quiere tener y además bueno hay pisos patera hay temas de drogas es una calle donde está todo concentrado en esa calle entonces claro los vecinos están bastante hartos de tener espectáculos en la calle constantes peleas broncas preservativos peleas entre las mujeres bueno claro es una convivencia muy 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 compleja y muy acumulada en una calle tenemos la zona de Camp Nou que es la zona del campo del Barça las Cors ahí básicamente son trabajadoras trans allí es una zona universitaria con lo cual no hay conflictividad entre los vecinos son básicamente mujeres que ejercen de una manera independiente y que además hacen rutas por toda Europa con lo cual también va rotando el uso del espacio público con ciertas negociaciones entre ellas pues la zona de latinas ecuatorianas la zona de tal la zona de cual está muy muy sectorializado antes se hacían campañas barridos todos los viernes con la excusa del tema de inmigración de inmigración se hacían campañas contra las mujeres bueno aquí todo el tema de la policía que si queréis abordamos luego zonas de playa San Martín aquí tenemos un grupo de mujeres nigerianas en una situación súper complicada además coincide con las zonas de discotecas con los porteros y con un nivel de conflictividad muy alto que esta noche voy además a verlo porque nos están llegando informes complicados y luego está pues que no tenemos normativas que regulen el uso de la actividad económica de pisos y tenemos muchísimos pisos no mapeados en toda la ciudad básicamente la zona del Sánchez de Lixampla pero también en Las Cores que nos van a Horta y Nardo pisos de mujeres de etnia de chinas etnia chinesa y muy poca capacidad de actuación en estos pisos porque obviamente son pisos ilegales que entramos a través de entidades como Cruz Roja como las diferentes entidades especializadas pero con un margen de actuación muy pequeño y además están los pisos digamos ilegales que además chocan con la ley de vivienda con lo cual hay una dificultad específica de regulación difícil y luego están los muebles que son esos locales que habitualmente de hecho el mueble es una figura jurídica que no existe pero está prohibida tenemos planes de usos en Barcelona que las regidoras de ese distrito de Convergencia y Unión decidieron prohibirlo aunque no existan por si acaso digamos entonces estos son locales insalubres en unas condiciones pésimas que además han ido empeorando con la persecución del gobierno anterior donde las mujeres van alquilan una habitación por una hora pagan ellas normalmente ha habido épocas donde había muebles en buenas condiciones incluso gestionados por trabajadoras sexuales o por mujeres que tienen un poder dentro de de la misma calle o de la misma zona pero ha habido una persecución tan bestia que ahora mismo los muebles que tenemos están en condiciones de verdad insalubres sin agua potable sin un baño donde limpiarse en condiciones muy complejas entonces otra parte del diagnóstico es que las normativas impiden y nos llevan a ejercer en condiciones sanitarias muy poco adecuadas y muy inseguras a la vez que se crea la ordenanza en Barcelona dicen bueno ya que las vamos a perseguir vamos a montar una agencia para que las ayude digamos y es la agencia de abordaje integral del trabajo sexual además el PSC decide llamarlo trabajo sexual lo que no sabíamos era que capacidad tiene el ayuntamiento de Barcelona de luchar contra la trata yo creo que esto es algo que hemos ido descubriendo e incluso desarrollando sin creer en ningún momento que vamos a poder hacerlo nosotras de entrada bueno la prioridad un número uno era esta los medios de comunicaciones puede gustar que tengamos un posicionamiento y pueden explotar muchísimo un titular respecto a que nos quejemos de las condiciones insalubres y por lo tanto se pueda llegar a hacer una propuesta de espacio cerrado espacio cerrado quiere decir espacio cerrado para las mujeres que están ejerciendo no vamos a abrir 50.000 espacios privados ni un centro municipal de la prostitución no estamos defendiendo la prostitución estamos defendiendo los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución no se promueve la prostitución en Barcelona no ese es el fin pero si es cierto que tiene impacto lo que hacemos como ayuntamiento de Barcelona y ese impacto se tiene que medir en términos de derechos de las mujeres no se tiene que medir ni del empresariado ni en términos económicos ni en términos se tiene que medir con el derecho de las mujeres de todas y de los derechos de los vecinos empezamos a montar una mesa de coordinación interinstitucional ha sido súper complejo de hecho ahora empezamos a tener ya los primeros resultados y en noviembre tendremos unas jornadas para presentar el circuito de Barcelona de coordinación de lucha contra la trata os podéis imaginar lo que implica sentar en la misma mesa a la guardia urbana a los Mossos de Escuadra a la Policía Nacional y a la Guardia Civil si a eso le sumas la Guardia Civil pidió entrar en la mesa ellos no podían quedarse fuera tenían que entrar esto claro a nivel cuerpos policiales las luchas de competencias son durísimas esto es lo mío esto es lo tuyo tú no tienes competencias ya guardia urbana no tiene competencias pero son son una herramienta de detección importantísima porque están en la calle constantemente porque hablan porque entran en pisos y no se pueden quedar fuera Mossos de Escuadra sí tiene competencias pero chocan con algunas con la Policía Nacional y aquí entra la subdelegación de gobierno que entra a formar parte de nuestra mesa y la delegación en términos de inmigración porque aquí también las excusas para hacer intervenciones en prostitución con menores nigerianas es echarlas del país y así funciona este Estado no es proteger a las mujeres que después de cruzar no sé cuántos miles de kilómetros y tener vidas y ser violadas y demás es coger y devolverlas a su país entonces sentamos en la mesa los señores de migración sentamos a las entidades que hasta ahora no habían tenido un papel y que son las que están haciendo el acompañamiento una vez una mujer decide iniciar un proceso judicial o de denuncia con los agresores o con los tratantes y decidimos entrar y esto también ha sido muy complejo a fiscalía ¿por qué? porque nos damos cuenta que después de que una mujer decide dar un paso adelante denunciar los juicios acaban poniendo el peso en la declaración de la víctima la víctima muchas veces bajo amenaza de voy a matar a tu madre en tu país o a veces vuelven a su país y no quieren volver aquí a testificar contra entonces estamos haciendo un trabajo conjunto con fiscalía para que nos ayude qué herramientas necesitas de detección estamos montando un sistema de indicadores específicos que pueda trabajar con fiscalía y adjudicatura y que los cuerpos de seguridad tengan claramente una guía una pauta para que los juicios acaben también en mejor término de los resultados que hemos tenido hasta ahora en la ciudad de Barcelona esto ha implicado crear una unidad específica en la regiduría tenemos una unidad que es la unidad de lucha contra la trata de seres humanos le hemos puesto recursos asesoría jurídica psicológica acompañamiento a las mujeres y es un poco la unidad que centraliza a todos estos actores para mejorar la coordinación en casos determinados la unidad lleva seis meses funcionando ahora empezaremos a hacer bueno empezaremos a presentar los datos pero es una unidad compleja hasta ahora Avis se encargaba de todo entonces hemos llegado a tener situaciones en el que una trabajadora de calle tiene que ir a testificar tiene que ir a testificar en un juicio o sea yo trabajadora que me voy a la calle que estoy hablando con las mujeres y les reparto condones me voy a un juicio con la mafia delante y al día siguiente me mandáis a la calle otra vez a hablar con las mujeres o sea esto a una trabajadora social del ayuntamiento no os digo una gerente una jurista no o sea estaban mandando a las mismas mujeres que están en la calle poniéndolas en situación de riesgo a las trabajadoras del ayuntamiento hemos dividido esto obviamente hay trabajadoras en la calle trabajadoras sociales que acompañan los procesos de las mujeres que detectan y pasan la información a la unidad de tráfico y la unidad de tráfico hace el seguimiento y la unidad de tráfico se encarga y la unidad de tráfico tiene recursos pero no puede ser la misma trabajadora que está en la calle la que te hace todo el proceso de trabajadora sexual de mujer víctima de tráfico o sea ha habido un desorden tan bestia por no diferenciar la realidad y por quedarnos en un discurso o en unas ideas que a la hora de la verdad tienen impactos no solo con las mujeres que ejercen la prostitución sino con las mismas trabajadoras y estamos intentando trabajar en un marco de actuación transparente donde compartimos con todos estos actores las actuaciones que se hacen las del ayuntamiento y trabajamos en esa mesa y hemos conseguido firmar un circuito donde queda muy claro que hace cada uno un circuito que después de ponernos de acuerdo nadie quería firmar a nivel político porque nadie quiere que Ada Colau se apunte un tanto en temas de tráfico después yo de verdad sinceramente a mi me da igual ya puede quedárselo la ministra de igualdad el ministro del interior el presidente de la generalitat o sea este circuito es importante es importante para que otras ciudades y para que en otros lugares se pueda trabajar de esta forma y nos dejemos de egos y entendamos que este es un tema que se está dejando a muchas vidas por delante y que hay mujeres en unas situaciones muy jodidas como para que los políticos nos dediquemos a ver quién firma y quién no firma al final hemos conseguido en noviembre presentarlo públicamente ya no sé si vendrá el ministro o quién vendrá nos da exactamente lo mismo estamos contentas de poder avanzar y de demostrar que desde las ciudades también se puede hacer una apuesta clara por la lucha contra la trata y me voy al último punto ¿cómo ve el tiempo? y me voy al último que es la estrategia para el abordaje del trabajo sexual que creo que es la última que me he puesto bueno os he hecho el diagnóstico que nos hemos encontrado nos hemos encontrado una ordenanza nos hemos encontrado un nivel de conflictividad muy alto nos hemos encontrado con que no ha habido o hasta ahora no se ha trabajado por regular espacios privados que no se había trabajado por el tema de la lucha contra el tráfico que esto nos explica un poquito si luego os interesa más tenemos ya cosas escritas o podemos entrar más en detalle que yo creo que de verdad esto es lo que donde más esfuerzo hemos puesto y donde debería ponerlo todo el mundo o sea es muy grave en seis meses tenemos 39 casos a cual ya no dormiríamos nunca o sea no merecemos que los políticos pongan o que los medios de comunicación se centren en depende de qué cosas cuando tenemos esto en nuestras ciudades y las tenemos en toda Europa y las como trabajamos el trabajo sexual abordaje el trabajo sexual primero comenzamos nosotras tenemos agencia habits el mapa que teníamos era esto un tipo de intervención muy victimizadora y muy paternalista y además trabajando también trata de seres humanos esto se divide se crea la unidad de tráfico a la interna del ayuntamiento ha habido mucha resistencia también nos ha costado muchísimo que las trabajadoras entendieran esto yo creo que ahora ya hemos pasado y ahora ya se entiende pero realmente ha sido muy traumático reformular las políticas de prostitución se aumenta el número de horas de intervención en el espacio público se inician procesos de mediación con las trabajadoras con los vecinos con los comercios de la zona de Roba 2 que es la zona del Raval que es esa calle que ha quedado que hay momentos en los que hay 30-35 mujeres en una calle chiquitita que obviamente se sientan en las porterías porque no tienen otro mobiliario urbano que obviamente están allí durante todo el día algunas no trabajan de manera independiente con lo cual están vigiladas y tienen que pasar allí muchísimas horas entonces intervenimos primero más horas en el espacio público desde los procesos de mediación y con expertas en procesos de mediación intentando también articular a las entidades creo que hasta ahora como el ayuntamiento hacían cargos pero bueno yo te doy este encargo y tú al final del año me pasas un informe lo que hicimos por montar una mesa de espacio público es una mesa súper compleja también porque además allí están las trabajadoras sexuales muchas veces vienen muy cabreadas sobre todo cuando existen situaciones de agresiones o de violencia contra ellas y no respondemos con la inmediatez o a veces reciben malos tratos por parte de cuerpos policiales y esto todavía hay que decirlo y no estoy hablando solo de la guardia urbana obviamente también de la policía nacional o de monsus de escuadra con los que todavía no tenemos la mejor coordinación digamos para hacer los operativos con lo cual vienen muy cabreadas a esta mesa pero esta es la mesa donde también se puede hablar de qué necesidades tienen de cómo plantean las situaciones de esta mesa surge la necesidad de hacer un estudio un estudio que se llama desde dentro es un estudio que hacen las trabajadoras sexuales para explicarnos cuáles son sus necesidades y cuáles son sus propuestas denuncian temas de seguridad denuncian espacios insalubres denuncian un papel del ayuntamiento que no crea confianza os podéis imaginar que por más que tú pongas un servicio para que te quiten la multa tú ya no confías en el ayuntamiento ya te puede venir la trabajadora más maja del mundo y más simpática del mundo que tú eres administración y tú me has multado entonces tú ahora vienes y me cuentas lo que quieras pero yo no voy a confiar en ti con lo cual también nos explican esa falta de confianza y cómo reorientar esos servicios nos explican que los procesos de programas laborales no están funcionando porque de alguna manera sienten que se está se las está chantajeando o se les está imponiendo unos determinados programas hemos bueno de hecho hemos eliminado todos los que había del gobierno anterior se han creado programas nuevos programas a largo plazo intentando pues que no sea un descanso para las mujeres sino que sea una oportunidad real de cambio y de entrar en el mercado laboral formal con algo que les motive mínimamente te pones a hablar con las trabajadoras sexuales en la zona de las cores por ejemplo tienes empresarios que hicieron el tránsito a mujer a una determinada edad y que han sido empresarios pensáis que puede tener éxito que yo vaya a ofrecerles que sean camareras de piso por 800 euros o un curso de manipuladora de alimentos que igual llevan en la hostelería durante 20 años entonces todos esos programas laborales lo que hacemos ahora es un análisis de las necesidades de las mujeres pues yo que sé pero con un acompañamiento personalizado tú qué quieres hacer y cuál es tu planteamiento de vida y en cuánto tiempo lo quieres hacer y sobre todo no obligar a dejar de ejercer el trabajo sexual entonces esta es tu opción yo como ayuntamiento te acompaño en tu decisión si tu decisión es ser o tener un proyecto propio ¿no? o un proyecto cooperativo o un proyecto vamos a sumar proyectos de dos años desde dos años donde voy a hacer un cursito de cuatro meses para que descanses con una beca y vuelvas otra vez a la calle además esto es frustrante para ellas y es frustrante para la administración porque se gasta muchísimo dinero público son programas carísimos las políticas de prostitución en Barcelona ahora no sabía de qué cuál es el presupuesto pero el otro día uno me decía es que lo que tenéis que hacer es aumentar presupuestos no es que estamos invirtiendo mucho dinero lo que hay que hacer es hacerlo bien no hacerlo como excusa no porque como las querían sacar de la calle y como el objetivo era sacarlas de la calle les ofrecían cuatro meses una beca y de vuelta a la calle y otra vez estamos en lo mismo lo único que hemos descansado durante un tiempo determinado entonces todos los programas laborales los hemos reorientado se ha reorientado el servicio de atención en calle desde una perspectiva de derechos desde una perspectiva apoderadora ahora estamos buscando un sitio también un local para que ellas puedan ir y reunirse hacer activismo político tenerlas pedirnos lo mismo que hacen en el informe ser un interlocutor válido con voz propia que además en Barcelona es que lo son obviamente no todas y obviamente cada una tiene capacidades diferentes intereses diferentes algunas están durante un tiempo se vuelven a su país con la crisis ha habido también una reducción de mujeres en la calle se han vuelto a su país no es cierto han perdido además capacidad adquisitiva porque los clientes lo han perdido o sea las situaciones van cambiando y es necesario que ellas sean un interlocutor válido de cuáles son sus situaciones entonces hicimos este informe que yo creo que es súper interesante el debate espacio público bueno un nuevo programa también para mujeres trans trabajadoras sexuales este es un tema que además a uno de los compañeros del eje le tienen súper obsesionado se están muriendo solas mujeres trans con 60 años que han ejercido la prostitución durante muchos años muchas de ellas han ganado mucho dinero y han llegado solas y pobres y mueren a edades muy tempranas en situaciones muy precarias como trabajamos también para el empoderamiento económico de las mujeres para que gestionen también el dinero para que o sea yo lo veo como una necesidad más que dar condones y recordar las vacunas que también está bien y hay que hacerlo y acompañarlas desde una mirada de derechos pero también en temas de sanidad hay que acompañarlas en otros espacios dándoles agencias escuchando cuál es la necesidad que tienes tienes una necesidad de un curso de gestión económica de dinero de tal de llegar a fin de mes de organizarte de un plan de pensiones de o sea cuál es la necesidad que tienes esto es como estamos intentando reenfocar en el servicio que además se llama servicio de atención socioeducativa eso ya este año lo cambio sí o sí eso es como además cada vez que me hacen los informes acabo picando yo los informes es uno de los pocos informes que realmente te llegan en un estado reinserción de las mujeres educarlas en la calle o sea tiene un léxico como muy poco empoderador si yo fuera trabajadora sexual que no lo he sido nunca y leyera eso sobre mí no me sentiría nada acompañada por la administración ni reconocida y además no se ha reconocido la diversidad de mujeres hay de todo tipo o sea os he hablado del Raval os he hablado de las scores las mujeres que están en los pisos APROSEX que son una entidad de mujeres que trabajan como scores que tienen otro tipo de tarifas que tienen otro tipo de ritmos que pueden elegir o sea hay una diversidad que también los informes y el trabajo del ayuntamiento debería debería recoger estamos intentando fortalecer la entrada a espacios cerrados el tema de las mujeres chinas está descontrolado no podemos acceder o sea es una cosa súper compleja la oposición nos pide que cerremos pisos como cerremos pisos donde están esas mujeres los pocos que podemos controlar no los podemos cerrar porque al menos podemos intervenir ahí pero es cierto que son como setas o sea van cerrando abren es una locura tienen una capacidad de abrir locales no sabemos lo que pasa con esas mujeres y es un tema que tenemos que fortalecer y llegar y el que sí hemos aumentado son los soportes a programas de atención a violencia de género y de salud este es un tema que como se entendía que era violencia no se trabajaba desde la particularidad de las violencias machistas a mujeres trabajadoras sexuales y aquí es donde sí aún hemos aumentado un 50% el presupuesto con proyectos de intervención específicos trabajando también con salud haciendo una intervención coordinada con el consorcio de salud que tiene una capacidad en todas las violencias machistas no solo contra las trabajadoras sexuales pero tiene una capacidad de detección muy elevado una mujer que entra por servicio sanitario puede ser que no vaya a un servicio de violencia y tienes una capacidad de detección entonces se están intentando hacer programas de trabajo conjunto con otras áreas un poco así de resumen es lo que hemos intentado reorientar de una política criminalizadora persecutoria y paternalista a vamos a intentar dar voz vamos a reconocer vamos a trabajar con ellas y a reorientar la estrategia para el abordaje del trabajo sexual un poco esto quería contar una aproximación o lo que hemos querido aportar desde el centro de ALBA esta mañana y en esta sesión es una aproximación a este tema desde el punto de vista de la salud ¿vale? quisimos titular mandando en nosotras la presentación de hoy porque en este último tiempo hemos celebrado con las mujeres y todas que abrimos el centro un poco más de tiempo entonces hicimos unas pequeñas chapas las que venían distintos mensajes generando salud sanas y salvas y mandando en nosotras y la chapa que más éxito ha tenido pues ha sido mandando en nosotras no solo en el centro por las mujeres trabajadoras sexuales sino también por todas las relaciones y de todas las que nos relacionamos pues ha sido la chapa que más ha llamado la atención y nos la hemos puesto en ese sentido también pues reconocernos en situación de igualdad en este mensaje de mandar en nosotras ¿no? es más lo que nos une que lo que nos separa ¿no? un poco queríamos traer este mensaje por empezar un poco a charlar pues queríamos presentar el centro ALBA como un bien común ¿no? desde también formaciones o escuchar a otras personas que definen lo que es el bien común pues reconocíamos que el centro ALBA es un bien común y que lleva en Zaragoza funcionando desde 1994 con las mujeres que lo han ido habitando y que realmente pues creemos que hace a Zaragoza una mejor ciudad ¿no? y la compro lo comenzó en la Comisión Ciudad Anticida con la financiación del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza y también algún programa europeo ¿no? que sea un bien común significa pues que hay un recurso que hay una comunidad y que hay una gestión de todo el niño ¿no? y que tiene como criterios la universalidad todo el mundo todo el mundo tiene acceso ni padrón ni no padrón ni papeles ni no papeles ni si vivo en Zaragoza o vengo de Andalucía sino que cualquier persona puede entrar que es inalienable es decir que no se mercantiliza no está al albur de que lo financie un laboratorio que lo financie una entidad bancaria que no esté mercantilizado por otros intereses que en esa venta de la colaboración público-privada pues tendríamos mucho que y que tenga el criterio de la sostenibilidad porque no queremos que sea para el 2007 viene desde 1994 pues vamos a ver si continúa en el tiempo ¿no? y la propiedad finalmente es una propiedad no reconocida jurídicamente una propiedad social ¿no? en ese sentido ¿no? 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 y el centro Alba también lo que es es un lugar un lugar y un hacer ¿no? un lugar porque nos parece imprescindible un espacio donde la atención de las personas que acuden es con unos con y con unos sin con confianza con la seguridad de contar con la confidencialidad y con respeto a la actividad y también con unos sin sin moralizar sin victimizar y sin criminalizar en cierta forma como expresaba sin victimizar es decir reconocer en la otra persona su capacidad de enunciarse sin criminalizar por una serie de políticas en las que si se multa incluso al cliente o con esas leyes de seguridad ciudadana acaba en un contexto criminalizado y sin moralizar respecto a toda la sexualidad ¿no? es un hacer porque son unas prácticas que las ponemos en común para producir salud ¿no? produciendo también comunidad donde antes no la había es un lugar de socialización donde ponemos en común todo aquello que vivimos en nuestros espacios ¿no? y también con un propósito con acciones correctoras que consisten en quitar obstáculos y dificultades para acceder a los recursos sociales y sanitarios de nuestra ciudad y también crear un lugar de encuentro en el que compartir experiencias vitales y aprendizajes en salud este es uno de los mostradores que nos podemos encontrar al entrar con el lema de preservativo sin culpa y vergüenza este es un lugar donde ocuparnos de nuestros asuntos y herramientas de trabajo que normalmente utilizamos en esos espacios ¿no? la una foto de la sala del consejo preventivo un lugar donde estar tomarnos un café charlar juntas aprendiendo a vivir ¿no? al fin y al cabo un espacio y un hacer para la transformación social para un cambio urgente y necesario que también ya nos vamos arremangando y vamos haciendo prácticas completas en ese cambio ¿no? reconocidos o no reconocidos existen a la base pues sí que hay principios metodológicos ¿no? sobre todo intentar ampliar el marco y centrarnos en un concepto más amplio de salud como una manera más gozosa y solidaria y como la vitalidad propia de cada persona cada comunidad y cada cultura que tiende a buscar la armonía consigo misma con los demás y con el resto de la naturaleza ¿no? ya reconocemos también nuestra interdependencia y nuestra depodependencia creemos también en los caminos que tenemos que transitar para que apropiemos cada una y todas de nuestra capacidad de curarnos y de velar y de gestionar nuestra propia salud ¿no? de entender nuestro cuerpo y de acompañarlo en los procesos curativos ¿no? se trata de apoderarnos todas y de matar nosotras en nuestra salud y en la forma que gestionamos también una sanidad que esté a la altura ¿no? aprendemos en el centro que las mujeres rompemos o rompen aguas no solo cuando da la luz una criatura sino también cuando se atreven a parir un modelo social que posteriormente va a estar escurido ¿no? y muchas veces pues el resultado es convertirnos en malas mujeres para ser buenas madres también nos ocurre lo mismo cuando nos presentamos entre estos sistemas de salud como agentes de nuestra propia salud y el sistema no lo soporta señala y de eso tenemos experiencia todas señala la responsabilidad individual y personal antes que recoger las exigencias del sistema y hay otro tercer principio que es las herramientas de las que nos dotamos es la reducción de daños el mandar en nosotras y el abordar barreras estructurales ¿no? prevenir y reducir los daños por evitacionar el autocuidado tanto física como emocionalmente fortalecer nuestras capacidades nuestra confianza nuestra visión y nuestro protagonismo como grupo social y en las barreras estructurales todo lo que hace referencia a restricciones legales sociales y culturales en las que hay la hora ya nos ha ido contando ¿no? y que impide el acceso a los servicios derechos y deberes en nuestra sociedad uno de los dispositivos de este centro alba es lo que recogemos bajo el lema de preservativo sin culpa ni vergüenza porque reconocemos que cobrar por sexo no añade riesgos en la transmisión de VIH y TS y también reconocemos que el amor no protege por lo tanto se trata de implementar una distribución de condones masculinos y femeninos y de lubricante en un espacio liberado de miradas culpabilizadoras e inhabilitantes con el fin de disminuir los riesgos asociados al trabajo sexual que ejercen las mujeres y aquellas personas que se viven como mujeres y las estrategias empezar dando y no pidiendo las mujeres acceden a un número de preservativos semanales de forma personal no se pide identificación ni cita previa lo de no tener cita previa en algún lugar ya es casi algo que no sea para que nos retrotare son el reconocimiento de la actividad gratuidad y cercanía otro de los principios también es la confianza en la persona sin prejuicios mediante la atención personal no el juiciamiento moral una distancia corta que posibilita una propiedad personalizada en un espacio libre no es el lugar de trabajo no es la calle sino en un espacio que en principio puede permitir esa confidencialidad este tipo de interacción permite crear una relación duradera en el tiempo que propicia expresión de otras demandas tarjetas sanitaria contras de informes acompañamientos a IBEs ayudas sociales y la motivación al autocuidado a través del consejo y de los conocimientos en salud intentamos compartir medidas preventivas y sobre todo tratando de pensar favorablemente las capacidades que posibilitan los cambios necesarios para superar las dificultades que vamos a encontrar en la vida elementos importantes adquisición de condones y lubricantes de alta calidad y conformar las necesidades no es un café para todas se trata de a través de las necesidades que vamos detectando entre todas diferentes herramientas demostraciones de ambos condones el masculino y el masculino informar su bien lubricantes fortalecer la capacidad de las personas en la negociación del uso del condón y la reducción del riesgo poner en común los problemas roturas olores desagradables embalajes dañados servicios sexuales alternativos para reducción del daño masturbación uso de juguetes limpios fantasías algunas cuestiones que podemos aportar aquí es que nosotras lo que podemos ofrecer aquí es que las mujeres han asumido el uso del preservativo como elemento fundamental para su salud que el principal medio de publicidad de este espacio y de este hacer es a través de las propias mujeres son las que informan de este centro a sus compañeras de trabajo la necesaria apuesta por parte de las administraciones para la sostenibilidad de centros como este en el tiempo que sin derechos no hay salud y como datos también pues decir que el número de mujeres diferentes que han accedido a este dispositivo ha sido de 1202 mujeres diferentes con 4795 atenciones el número de preservativos repartidos ha sido de 143.850 y además ha hecho otras atenciones derivadas de este uso del dispositivo consultas gestiones derivaciones desde esta experiencia podemos aportar a esta mañana y a esta jornada que hablar de explotación sexual violencia machista violencia de género son titulares con gran carga emocional pero es verdad que poco explicativas de las situaciones completas y complejas y que no ayudan a avanzar en medidas correctoras para no negar y generar derechos básicos que hablar de que el 90% de mujeres están en situación que tratan no es un dato verificable a día de hoy si nos aportan otra serie de datos que la prostitución en ocasiones no es un problema sino más bien una solución para algunas de las mujeres aquellas que necesitan irse de donde están mal y que de otra manera no lo pudieran sufragar es necesario reconocer esos itinerarios de los que hablaba Laura que criminalizar victimizar y moralizar aumenta el estigma y lleva a clandestinidades donde se crecen y donde aumentan y se amplifican los abusos que mandando en nosotras significa que las mujeres trabajadoras sexuales no pueden quedar fuera de medidas debates y avances de mejoras en su situación que es imprescindible el deslinde del trabajo sexual como servicio realizado por persona adulta y libre a cambio de un precio del delito de trata de personas se necesitarán políticas diferentes que un enfoque de derechos tiene como finalidad la protección no la oblepatriedad es una protección la que genera que la organización mundial de la salud ONU-SIDA la organización también más global de las trabajadoras sexuales internacional defienden en sus enfoques prácticos y intervenciones colaborativas entre todas las medidas la siguiente reconocer el trabajo como una profesión y fortalecer y ampliar las redes de derechos de las personas trabajadoras del sexo para promover los derechos del colectivo que cualquier verdad cobra una fuerza arrolladora al ser reprimida y que todo es posible pues por las mujeres que nos enseñan a considerar al otro como experto en sus cosas a la Comisión Ciudad Anticia de Aragón por predicar y dar trigo y a la Asociación Centroalba por provocar de Aragón de Aragón de Aragón de Aragón